para mí dice Lucas y Cacho, vas a ver güey, dice bueno por aquí vamos a poner el siguiente temita que nos dice para ver déjeme ver para quien era, no es que yo voy a poner un tema que quiero dedicarle a toda la banda que le encanta la cumbia, la cumbia bien hecha la cumbia acaban de lanzar al mercado este temita después de la muerte del señor Andrés Landeros, los hermanos Turán ahorita los sigo complaciendo yo quiero que escuchen esto porque esto está bien bien chévere y me gustó, no sé, lo acabo de obtener y me gustó muchísimo como homenaje al señor Andrés Landeros, uno de los reyes de la cumbia en Colombia, quien no conozca a Andrés Landeros la verdad no conoce de cumbia, él fue uno de los grandes de la cumbia que llegó a México aquí en los años 60, 70 y de ahí para acá, bueno pues a mí junto con los hermanos Turán, pues ahora los hermanos Turán se dedicaron y le compusieron este tema al señor Andrés Landeros en paz descanso hasta el cielo para el señor Andrés Landeros, conocedores de la música de Colombia, ahí le va Hay luto en las espermas, está llorando la sabana Hay luto en las espermas, está llorando la sabana El poder de Colombia Como murió Landeros, la cumbia al cielo elevará plegaria El que cantaba cumbia El que cantaba cumbia cumbia y se la llevó en el alma El que cantaba cumbia cumbia y se la llevó en el alma Te la llevo en el alma alandero, te la llevo en el alma Te la llevo en el alma alandero, te la llevo en el alma Canten, canten, canten cumbia, y adoptemos esa tumba ¿Dónde está aquel cumbiambero que se ha marcado? Los hermanos Turán, dice Esta para el yo Nicolás, ya se intonea con el Foris, dice Alondra Foris saludos para... Hay tantas en el cielo, andero, andero, andero Ahí está un saludante para mi amigo Estrellita Perro en el celular Ahí va Ahí está para Corina de Medellín, el tema de los hermanos Turán Que canten landeros Oye aquella maca grande, se mece en las alturas Oye aquella maca grande, se mece en las alturas Y se ve más bonita compadre, adornada con la luna Ya llegó Corina de Medellín, bienvenida Corina desde la ciudad de Medellín Ahí va Porque la tenía igualita compadre, a los ángeles del cielo Porque la tenía igualita compadre, a los ángeles del cielo Canten, canten, canten cumbia, y adornemos esa tumba ¿Dónde está aquel cumbia ambrero? Que se ha marchado para el cielo Que le pongan dos tambores Gracias a uno de estos señores Nosotros conocemos lo que es la cumbia de Colombia Los hermanos Turán En homenaje al señor Andrés Landeros Adelé sabroso Que cante, pero que cante Landeros Adelé Me la llevo en el alma, Landeros Me la llevo en el alma Los hermanos Turán En homenaje al señor Andrés Landeros Adornemos esa tumba Ajá, y está para Ludovico Para Corina de Medellín Que se ha marchado para el cielo Que le pongan dos tambores Dos gaitas y dos acordeones Pa' que él mire desde el cielo Como lo extraña su pueblo Ay, Landeros 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 Hoy cantas en el cielo Landeros Landeros Hoy cantas en el cielo Y en Monterrey La mirada de Magali Se marcharon con Landeros La mirada de Magali Se marcharon con Landeros Porque la tenía igualita Compadre Compadre A los ángeles del cielo Porque la tenía igualita Compadre A los ángeles del cielo Landeros Canten, 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 canten cumbia Ya adornemos esa tumba ¿Dónde está aquel cumbia ¿Dónde está aquel cumbia Ambrero? Que se ha marchado para el cielo Que le pongan dos tambores Dos gaitas y dos acordeones Pa' que él mire desde el cielo Como lo extraña su pueblo Bailandero Landeros Landeros Hoy cantas en el cielo Bailandero Landeros Hoy cantas en el cielo El poder de Colombia Bueno pues ahí llegó el temita De verdad que yo creía que lo escucharon Porque la neta estaba bien chulo De bonito este tema De verdad Que cante Landeros Ya después de muerto Haberle hecho este homenaje Los hermanos duran Bueno pues ahora Este carritos de